Hola, buenos días. Mi nombre es Anne-Sophie Dorey de la empresa DCS en Estados Unidos. Estamos localizados en Carolina del Norte. Somos los distribuidores de la empresa Cisco que fabrican esas máquinas que ven detrás de mí, que son máquinas de corte rotativa o troquelado rotativa, depende de cómo lo dicen, y de laminación. En este caso, para la feria ICE USA en Orlando, también tenemos una máquina con una estación de láser que puede cortar con láser. Así que estamos mostrando una aplicación, en este caso, de la máquina que puede funcionar para diferentes tipos de productos y diferentes mercados. Por ejemplo, mercados electrónicos, médicos, empaque, muchas diferentes aplicaciones en que los clientes o los productos necesitan una precisión y una tolerancia muy importante. Podemos tener una tolerancia de 0.1 milímetro. Así pueden producir productos muy, muy precisos. Entonces, estamos haciendo un proceso ahora, un producto con varios diferentes tipos de materiales. Estamos usando materiales tipo adhesivo, cualquier tipo de adhesivo, y otro material, este azul, que es como un papel. Lo que estamos haciendo en una primera parte, en la primera estación, es cortando con una cuchilla, cortando pequeños, los pequeños cuadraditos que ven aquí. Esa es la parte que ya fueron cortadas, le están quitando el material. Ahora se cortan los pequeños cuadraditos, y lo que vamos a hacer, que es más en esta parte, lo vamos a colocar los cuadritos cortados en otro material, con un espacio diferente. Ver el espacio que hay entre cada corte. Lo que vamos a hacer es transferir esos cuadros en otro material, con otra distancia. Y eso es una ventaja muy grande, porque con las cámaras que tenemos aquí, podemos mantener una precisión muy, muy alta. Y pueden hacer diferentes tipos de productos, sin cambiar la cuchilla, simplemente con poder, con el programa y con la computadora, cambiar la distancia entre las piezas que se cortan. Después, en otro proceso, lo que estamos demostrando es la función del láser. Está cortando, dentro de los cuadraditos, hemos puesto el nombre Cisco y DCS, que no se puede ver, desgraciadamente, porque es muy, muy, muy pequeño, pero lo puedo ver en la cámara, en la computadora, eso es lo que está cortando ahora. Y con el láser, la ventaja es que simplemente con un dibujo que pueden entrar, importar desde AutoCAD, por ejemplo, lo entran y el láser lo corta de inmediato. En segunda parte, lo que va a hacer la máquina, es en esta estación de aquí, y va a cortar lo que es la parte en las, hasta afuera del cuadradito, otro corte. Y la máquina corta de esta parte y va a regresar de esa manera, de esta vez, para laminar, para introducir un nuevo material en esta estación para el producto acabado. Y va a salir ahora, al final, por aquí, ese es el desgaste, y sale ahora acabado. Está enrollado en este caso, pero podríamos colocar un conveyor, por ejemplo, sin ningún problema.